Bueno, me encuentro aquí en la barra, detrás de la barra atendiendo en el Anayac, no, me encuentro aquí con Gregorio, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, contento de estar contigo, una hermosa chiquilla. Gregorio, ¿cuánto tiempo tiene usted atendiendo aquí al amoroso público en el Anayac? 30 años. O sea, el tiempo que tiene en el local. Justamente, yo soy iniciador del local. Mira que bien, es parte como del inventario. Por supuesto, por supuesto, exacto. Oiga, nosotros sabemos que además de atender y trabajar con mucho cariño aquí en este local, a usted le gusta en su tiempo libre vernos en nuestro canal histórico, es un fiel seguidor nuestro y le gusta mucho el festival. Exactamente, me gustan los clásicos de la música que han venido, he visto mucho, de hecho fui a ver a Santana, fui a ver Sting, me acuerdo porque yo soy mayor, entonces de esa música a esa época soy yo. Como nosotros sabemos eso, le tenemos una sorpresa y le vamos a regalar especialmente a usted la canción que más le gusta, el recuerdo más bonito que tenga el festival, lo vamos a poner. Pero antes, a cambio de ese hermoso regalo, queremos que usted invite, porque hemos llegado a los 800.000 suscriptores, pero queremos que usted invite a más gente a que se suscriba a nuestro canal para llegar al millón. Ok, oye, sí, el canal es extraordinario porque hay muchos clásicos que vean la música, siempre va a ser un idioma universal, así que suscríbanse al canal de la hermosa chiquilla. Gregorio, ahora sí, entonces, díganos cuál es la canción preferida que a usted le gustaría recordar y revivir en nuestro canal histórico del festival. Por supuesto, Sting me gusta a mí, Englishman in New York. Tremendo. Ahí está entonces Sting para Gregorio y todos los fanáticos de Sting. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Estoy muy orgulloso porque detrás mío está lo que es la Sinfónica de Chile. Muy bien. El director, Sr. Stephen Mercurio. La cantante, Sra. Joan Lurie. Bajo, Sr. Ira Colbert. El secuestionista, Sr. David Cussin. Y también, Rani Cridja. Me voy a presentar el clarinete, Sr. Andrés Pérez. ¡Aplausos! 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo